Bienvenido a Buenos Días Cripto. En este vídeo vamos a analizar qué va a ser Bitcoin. Va a subir, va a bajar, se va a perder completamente o no sé cuántas cosas están hablando. Quédate aquí, mira este vídeo completo. Créeme que no quieres perderte este contenido. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania. Todos los días, todos los días hago un vídeo sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Si no estás suscrito, suscríbete ahora porque cada lunes, cada lunes hago un sorteo y el ganador recibe 50 dólares. Ya tres personas se lo han ganado y ya tres personas han recibido los 50 dólares y todas las semanas lo vamos a hacer. Y muchas gracias, muchas gracias a toda mi comunidad, todas tú, a ti, que tú estás viendo mis vídeos, tú que estás dando likes, que estás compartiendo. Ya llegué a más de 10 mil, 10 mil y como te lo dije, como te lo dije ayer, me tomé el tiempo de revisar mis correos porque a veces tengo muy poco tiempo y había correos de muchas, muchas, muchas empresas del mercado cripto, entre otras de Binance. Binance me ofreció una colaboración y voy a ver qué puedo negociar para ti porque también me han escrito otras plataformas que ni hablar de ellos que me ofrecen dinero para que yo haga un vídeo sobre ellos. Pero le dije, mira, yo tengo dinero, gracias, yo hago eso, no por dinero, yo hago eso para agregar valor a la comunidad, para realmente ayudar a las personas de entender este mercado, de esta nueva economía y aprovechar. Y créeme, yo estoy bien, yo estoy bien, no es porque ni dinero no lo hago, pero vamos a entrar ahorita en el mercado. Y si tú quieres saber y quieres más información sobre criptomodidades, entra en mi canal de Telegram. Aquí en la descripción ves un enlace de mi canal en Telegram y ahí tú puedes tener mucho, mucho más información, más rápido, porque no me cuesta nada hacer rápido mandar un mensaje y decirte, sabes que abrí una posición de Bitcoin, de Ethereum, de lo que sea, pero no puedo hacer cada vez un vídeo y hay más de dos mil personas en el canal, más de mil personas en el grupo donde yo estoy mirando y estoy leyendo muchos, muchos mensajes y la verdad hay mucha, mucha gente que me quieren quitar el puesto, que saben mucho de criptomodidades y también te pueden ayudar. Pero bueno, mira aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo todo rojo, rojo, rojo. Dicen que es un baño de sangre, dicen baño de sangre. Lo he leído. Mira Ethereum, Ethereum a 356, 356. Yo nunca pensé que podemos volver a ver este número. ¿Por qué? Porque que los mineros sacan todos sus Bitcoins o los mercados se desploman es una cosa, pero Ethereum que realmente ahorita es la base del ecosistema DeFi, todavía ahorita también tengo noticias sobre eso. Eso no hubiera pensado, pero bueno, de todas formas, yo, si tú ves mi canal, tú sabes que yo estoy al lado del campo mirando y viendo a dónde va el mercado, yo no voy a entrarle. Yo tengo órdenes de compra puestos en 9,690. Yo creo que el mercado puede todavía visitar este gap. ¿Por qué? Porque pues es tan cerca, ¿no? Cuando estamos a 12 que dicen, ah, hay que llenar el gap. Dices, ah, pero ya estamos cerca. 9,6, ¿cuánto faltan? Faltan 892 dólares. Es para Bitcoin. Nada. Oh, mira. ¿Todo cambió? Cambió a verde. De un segundo al otro vez. Así es cripto. Y por eso me gusta tanto. Ok. Bueno, ya estás viendo que los precios están subiendo. Mi consejo para ti. No te dejas engañar. No te dejas engañar de los grandes, de los poderosos, de los que tienen dinero. Yo, inclusive, tengo la sospecha que pueden estar atrás de todo eso gobiernos. Estados Unidos. ¿Sabes cuánto dinero tiene Estados Unidos? Tienen todo el dinero del mundo. Porque están imprimiendo. Tienen una imprenta. Imprimen, 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 imprimen. ¿Quién te dice que Estados Unidos no imprima después de cerrar al público? O digamos, cuando ya se van para la casa, ahí el Donald va y imprime un billón más. Mil millones. Un billón. Y ese billón lo cambia a Tether. Y entonces compra Bitcoin. Y los Estados Unidos pueden ser una ballena de Bitcoin. ¿Quién te dice que no? ¿Cómo podemos saber? Sí. Entonces, yo creo que, inclusive, ahí hay gobiernos atrás de eso que cada vez hacen subir el mercado un poco. Que bajan para que la gente se desanime. Porque tienes que entender una cosa. El gobierno te controla. Te controla a través del dinero. Porque te dice, pórtate bien. Pórtate bien. Si no, te vamos a cerrar la cuenta. Págame. Págame esos impuestos. Si no me pagas los impuestos, te cierro la cuenta. No, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que tener más papeles. Si no, no puedes tú abrir la cuenta aquí. Entonces, el gobierno te está controlando. Y el gobierno te está robando. Porque si el gobierno dice, ¿cómo pasó en Argentina? No, el dinero está ahí, en la cuenta. Lo puedes ver, pero no lo puedes agarrar. Y de repente, se desvalúa, 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 desvalúa. Se están robando. El gobierno te controla a través del dinero. Entonces, tú crees que... Hazte cuenta, tú tienes tu imprenta. Y tú puedes imprimir dinero, dinero, dinero. Te vienen unos mugrosos con unos bitcoins y dicen, tengo algo mucho mejor. Algo que no se puede imprimir. Algo que no se puede controlar, limitar. ¿Tú crees que el gobierno dice, ah, bueno? Dice, ah, ni modo. No, van a hacer todo lo posible para evitarlo. Entonces, yo no tengo ahí duda que... Pueden estar gobiernos. Mira, me di cuenta ahorita, cometí un error. Realmente, estamos a 687, ¿no? Yo había dicho 800, no sé. Bueno, en fin. Estás viendo. Aquí que los mercados cambian de un minuto al otro. Cuidado. Yo no lo entro todavía. Y Ethereum, pues, sigue a un precio muy, muy bajo. Algo sobre que te quiero hablar hoy es esto. Tron. Tron, mira, cuesta tres centavos, ¿sí? Pero Tron, mira. Tron ya había costado en un momento... ¿Cuánto? Estaba a... Veinte centavos. Veinte, veintiuno. Mira cuánto espacio hay aquí. Cuánto espacio hay aquí. Entonces, Tron hace algo muy, muy, muy inteligente. Y eso te quiero enseñar hoy. Aquí está Justin Sun. Si no sabes quién es Justin Sun, Justin Sun es la persona atrás de Tron. Es una persona que fue criticado mucho. Una persona muy manipuladora. Dicen. Yo digo, es un genio de marketing. Y aún y cuando a mí me cae mal. Pero eso no tiene nada que ver. Pero todo el ecosistema que hace él. Y vuelvo y te repito. Aquí no importa quién tiene la mejor tecnología. Aquí no importa qué tantos posgrados tienes. O qué tantos premios has ganado. Viene un tipo que no sabe ni lo más mínimo de esa tecnología. Pero sabe cómo llamar la atención. Y pum. Te saca. Justin Sun es una persona que sabe muy bien hacer marketing. Si Zeta, o como dicen ustedes, el CEO de Binance, también. Dos personas que realmente me caen mal. Pero no importa. Son gente que tiene mucho éxito. No importa cómo llegaron a tener ese éxito. Pero el éxito le da razón. En fin. ¿Qué quiero decir? Justin Sun y también el CEO de Binance entiendieron muy bien que el mundo ahorita tiene sus ojos puestos en DeFi. ¿Por qué? Con DeFi tú puedes invertir dinero, dar créditos, sacar créditos, hacer lo que te da las ganas. Mira esa locura con sushi, con kimchi, con hot dog ahorita. Que no, no, no. Bueno, eso ni siquiera queremos decir que es DeFi para no ensuciar el nombre DeFi. Pero te digo, Justin Sun se enfoca al 100% en DeFi porque sabe, ahí es la tensión. Y si tú hablas de DeFi y conectas tu proyecto con DeFi, ahorita todo el mundo está haciendo DeFi, de hecho, ¿no? Aquí, mira. Por ejemplo, Tron, BitTorrent, Just, JustSwap. Ellos hicieron básicamente, y eso es una razón por la cual yo te digo que lo mires, los precios para las transacciones de monedas que están basados en Ethereum están, es una locura. Tú quieres comprar, no sé, a lo mejor tienes poco dinero, quieres comprar 100 dólares de alguna criptomoneda, 100 dólares en Ether, y te cobran 40 dólares para... No, no, ¿cómo es? ¿Qué es eso? Y eso ya nadie lo quiere hacer. Entonces, básicamente, Tron es una blockchain que también permite, lo mismo como Ethereum, montar otros tokenes, crear tokenes encima de su blockchain. Y es muy interesante. Y por eso Tron ha subido de precio tanto en los últimos días. Mira, ahorita vamos a decir, en un mes, ¿cuánto ha subido? Mira, en un mes estaba aquí a... ¿a cuánto? No, este... A dos centavos. Bueno, hoy está ya a... ¿a cuánto? Ya está. No, no, estaba ya a cuatro centavos. Se dobló. Sí, aunque tú dices, ah, dos centavos, cuatro centavos. Sí, pero si hubieras invertido un millón, tendrías ahorita dos millones. Muy sencillo, ¿no? Entonces, mira todo lo que hace Justin Sun. Investiga cuáles son sus proyectos. Él ahorita, de hecho, quiere hacer una versión de Tron de unos wrapped, unos bitcoins congelados. Hazte cuenta que tú dices, bueno, quiero meterle aquí 10 bitcoins y te dan a cambio la moneda que él va a crear ahorita. Y con esa moneda tú puedes meterla a programas de rendimiento donde te pagan rendimientos, donde te pagan intereses. Lo puedes dejar como colateral para tú sacar un crédito. Es muy interesante todo eso. Entonces, aquí ves... Justin Sun. Sí, definitivamente, vamos a lanzar Bitcoin en Tron, ¿sí? Como adaptado, congelado, como lo quieres decir, ¿no? Necesitamos energía de la comunidad de Bitcoin. Obviamente, Justin Sun, al ser muy inteligente, ha visto que Bitcoin es la comunidad más grande de las criptomonedas, ¿sí? Aunque algunos dicen que no, tenemos más ganas, pero no son criptomonedas, no sé qué es, ¿no? Pero bueno, es la comunidad más grande de las criptomonedas y ahorita él saca la gente de esa comunidad para meterla a su propia comunidad y mira aquí, si estás viendo, Gasfee, imagínate, 2.700 para pagar una transferencia. Justin Sun, apúntatelo, Tron, Just, JustSwap, BidTorrent, y este nuevo proyecto pueden ser muy, muy, muy interesantes y Tron, también, Tron. Yo voy a comprar Tron, voy a comprar Tron, lo he perdido, bueno, quería comprar en el grupo donde yo estoy, también habían hablado de Tron ya cuando estaba aquí y bueno, subió, bajó, aquí estamos, perfecto. Ahora, Elrond, Elrond, si tú, tú sabes que yo he hablado hace unos meses atrás de Elrond, Earth, ellos hicieron un token swap, es decir que si tú tienes estos tokens, los tienes que entregar y te dan otros tokens 1000 a 1, sí, hay una cosa que se llama Elrond, Elrond Gold, E-Gold, sí, entonces, un proyecto muy, muy interesante, tiene muchas, muchas, muchas cooperaciones con otras empresas, me encanta, este, tengo una posición muy grande, creo que en DeFi, mi portafolio DeFi, una de las mis posiciones más grandes, Earth, porque este proyecto, sí, muy interesante, si tú tienes Earth, Elrond, en algún lado, tienes que hacer el token swap, entra en Google, Earth, o Elrond token swap, y te explica exactamente cómo hacerlo, pero no vayas a caer en una estafa, porque seguro también, no sé, pero con Bitcoin Cash pasó así, hay páginas que dicen, ah, dale aquí, mándalo acá, y te lo quiero robar, ¿no? Míralo bien, yo tengo mis Earth en Binance, porque también estoy aprovechando del precio, a veces cuando suben mucho, los vendo, los recompro, cuando están bajo, y entonces Binance hizo eso automáticamente. Ahora, mira, DeFi token, lo pegaron duro, sí, duro, 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 del, pues, de la caída del mercado cripto, y eso quiero decirte aquí, tú sabes que, hay muchas criptomonedas de las cuales he hablado, sí, en algún momento, y yo las he comprado, después subieron, mucha gente, a lo mejor, vieron el video más tarde, por eso es importante que tú actives la campanita, y después cayeron de precio. Mucha gente dice en este momento, yo vendo, no, no, este alemán está loco, no, mira, perdí mi dinero, chao, y en una semana alguien le habla, oye, cripto, no, no, ya, mira, cripto, todo es una estafa, que te quitan tu dinero, que no, y es la razón, porque la mayoría de la gente no gana dinero en cripto, precisamente por esta razón, porque entran por emoción cuando todo hablan, ¿por qué entran la gente a cripto? Porque todo el mundo habla de eso, pero cuando todo el mundo habla de eso, estás ya en una burbuja, yo siempre trato de hablar de proyectos cuando están en un momento muy, muy, muy poco avanzado, ¿no? En un primer momento, por ejemplo, Sushi, SushiSwap te había, y SushiSwap realmente te he presentado tarde, yo conocí a SushiSwap cuando estaba a 70 centavos, no quería hablar de eso, ¿por qué? Porque también es una responsabilidad mía, si eso, si yo hablo de eso, tú inviertes, y luego, pues se desaparece, no me gusta, claro, siempre te digo, es bajo tu propio riesgo, pero no me gusta, entonces, yo estaba mirando un poco cuando yo vi, oye, eso como, va, va bien, la gente lo, lo están aceptando, ya hablé de eso, yo hablé de Sushi cuando estaba, ah, no me acuerdo bien, si era 1, 98, o era ya 2, por ahí, ¿sí? Luego subió a 10, volvió a bajar a 6, ahorita está otra vez a 2, el precio en que yo había hablado de eso, tienes que entender una cosa, tú, hazte cuenta, para tomar este ejemplo, tú has comprado 10 tokens Sushi, ¿ok? a 6 dólares, ¿ok? y ahorita vale 2.50, ¿cuánto has perdido? Ponme aquí en comentario, ¿cuánto has perdido? Compras 10 Sushi a 6, y ahorita valen 2.50, ¿cuánto has perdido? ¿Quieres que te lo diga? Nada, porque tenías 10 Sushi, y ahora tienes 10 Sushi, simplemente, el precio, en este momento, es diferente, el mercado, no te quiere dar más dinero, por tus, tokens Sushi, pero los tienes, no has perdido, tú pierdes en el momento, cuando tú vendes, ¿sí? Entonces, no lo hagas, ok, a veces hay proyectos, donde tú dices, o cuando tú ves, un, un, un desplome masivo, es mejor, de salir, aún con pérdidas, y volver a comprar, pero, en su mayoría, no funciona eso, ¿sí? y yo creo, yo personalmente, creo que eso fue, el último dip, le dicen dip, la última bajada, antes de, ya, subir, ir, a los, 60, 80, 100, 120, 150, eso, creo yo, yo creo que el próximo, el próximo bull run, ¿sí? La próxima, burbuja, yo creo que la próxima burbuja, se va a estallar, en 150, 160 mil, Bitcoin, ¿sí? 150, 160 mil dólares, por un Bitcoin, eso creo yo, ahí va, a, destallarse, destallarse, bueno, en fin, lo que yo te quiero decir, es que todos los tokens, todos los tokens, han perdido, mucho, por ejemplo, el, el proyecto que he hablado ayer, Trade, uno de los, proyectos, más importantes, en el mundo, Uniswap, ahorita voy a hablar de eso, una exchange, que ha aumentado, de volumen, ¿sí? En una semana, como todo el año 2019, en una semana tenían tanto volumen, como en todo el 2019, te imaginas eso, y una moneda como Trade, que ofrece una, soluciona un gran problema, en relación a esta bolsa, pierde el 30% en un proyecto, en un día, pero ¿sabes qué? Aquí ves, inmediatamente, que en este mercado, hay mucha gente, mucha gente, que no sabe de criptomonedas, y eso no es bueno, el mercado no es sano, porque esta gente, cuando se asustan un poco, salen, y crean una volatilidad, imagínate, si el mercado, estuviera lleno, de gente como yo, como tú, que se informan, que entienden, que no entran por emoción, sino analizan, ¿sí? Entonces, esta volatilidad, no, no estuviera, claro, siempre un poco, porque algunos venden, pero si nadie vende, el precio no sigue bajando, el precio sigue bajando, por la gente que, ay, tengo miedo, tengo miedo, ay, si pierdo mi dinero, y venden, pero en un momento, tú ves, que hay un, fondo, y cuál es este fondo, el fondo es el capital, inteligente, de smart money, la gente que dicen ahorita, muchas gracias, muchas gracias, y toman, toman tu dinero, ¿sí? ahora está, powering DeFi markets, ¿sí? el mercado, DeFi, y esa es una cosa, que también quiero, dejarte hoy, en este video, mira, realmente, todos estos proyectos, que ahorita, están de moda, y también el DeFi, ¿sí? tú dices, ah, mira, Ronnie habló de Kyber, habló de Compound, habló de Balancer, y de todos los proyectos, y tú compras la moneda, pero realmente, estos proyectos, no fueron hechos, para que tú compres la moneda, los proyectos, fueron hechos, para que tú tomes tu dinero, y lo ofreces como liquidez, y recibes, recibes, el mejor, rendimiento, Yarn Finance, por ejemplo, por eso ha subido tanto, esta moneda, ¿por qué? porque tú metes tu dinero, y en vez de mirar, oye, ¿dónde me dan más, por mi dinero? ¿dónde me dan más, por mi Bitcoin? Yarn Finance, hace eso para ti, y saca lo máximo, máximo, y te da, otra moneda, te pagan otra moneda, en la moneda, Yarn Finance, ¿sí? Entonces, mucha gente, no han entendido eso, entran en esos proyectos, compran la moneda, pero realmente, eso nunca, nunca ha sido, el objetivo, simplemente, que la gente compre, negocien la moneda, sino que, meten su dinero, para ofrecer liquidez, y obtener rendimientos, DEX, DEX, es un, un, es la palabra, para los, exchange descentralizada, decentralized exchange, aquí, curve, curve también, una moneda, que yo he invertido, pero realmente, es una, exchange descentralizada, Balancer también, mira, aquí, es el mercado, el volumen del mercado, de los, descentralizados, Kyber también, entonces, ¿qué quiero decir con eso? la gente, ya no quiere meter su dinero, al banco, así es sencillo, si, si tú sabes, que tú puedes, meter tu dinero, en algún proyecto, y te puede, obtener un, gran rendimiento, mucho más grande, que el banco, y lo puedes llevar, en tu bolsillo, y nadie te va a pedir, ninguna explicación, pues es muy atractivo, tú sabes que hay mucha gente, que tiene mucho, 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 mucho dinero, guardado, no quieren pagar impuestos, o por la razón que sea, no estoy para juzgar, pero este mercado, va a vivir de esta gente, si quieres o no quieres, si te gusta o no te gusta, este mercado, ¿sí? Y los DEX, los exchange descentralizados, están importantes, ¿por qué? Para que tú puedes intercambiar, las monedas, una por la otra, sin tener, alguien que te puede controlar, alguien que te puede decir, como Binance, oye, haz un KYC, oye, básicamente, el peligro también es, si tú mandas, tus monedas a Binance, a Hotbit, a KuCoin, a que sea la exchange, a donde tú los mandas, cuando tú los quieres, tener de vuelta, tú básicamente, tienes que decir, por favor, por favor, dame mis mudas, y si ellos dicen, no, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿A quién le vas a demandar? Ese es el gran problema, ¿sí? Entonces, estos DEX, ofrecen una gran oportunidad, ¿por qué? Porque tú básicamente, tienes 10 millones de dólares, en, qué sé yo, sushi, monedas sushi aquí, y quieres cambiarlos por Ethereum, y tú los tienes, entonces, tú te conectas, con SushiSwap, con Uniswap, y tú le dices, yo quiero, Ethereum versus Sushi, pones la orden, la oferta, y entonces, el sistema, se busca los, los, las, las ofertas, en este momento, de Ethereum, que busca Sushi, hace el cambio, y pum, y nunca nadie te puede quitar tu dinero, eso es, ok, bueno, muchas gracias, muchas gracias, por ver este video, hasta el final, acuérdate que, pasado mañana, 50 dólares, una, un sorteo, voy a, hacer otra vez, ojalá, vas a ser tú, el que lo gana, deja tu, comentario aquí, con tu billetera de Bitcoin, ya no lo voy a ver, porque esta vez, tenía mucho, mucho problema, con buscar la billetera, y, ahí estaba la Elizabeth, Elizabeth, ya tienes tus 50 dólares, pedí, que me manden la, la billetera, luego tuve que checar, todos los comentarios, a ver si no, otra persona, me mandó, su billetera, diciendo, ah no, yo soy Elizabeth, y así, no, no lo voy a volver a hacer, quien, no tiene su billetera, si elige, un, comentario, que no tiene billetera, voy a elegir otro, así de sencillo, ok, bueno, muchas gracias, espero que te gustó, ahora dime tú, ponme un comentario, y dime tú, qué haces, vas a esperar, vas a entrar en el mercado, vas a comprar monedas, a descuento, has vendido tus monedas, ponme un comentario, y dime, cómo tú ves la situación, me interesa mucho, de saber, qué está haciendo la comunidad, que yo estoy creando aquí, y, ojalá vamos a crecer más, y más, y más, por favor, comparte mi contenido, comparte contenido, estoy seguro que mucha, mucha, mucha gente, están buscando precisamente, ese tipo de información, y, vamos, vamos a aprovechar, al máximo aquí, yo, ya estoy formando un equipo, ya estoy, con gente que me ayudan, también a hacerlo más profesional, más ordenado, que me dé más tiempo, para yo investigar a fondo, y no simplemente decirte, ay no, que mira, que aquí, léelo, no, sino darte una muy buena explicación, todos los días, sobre todo, todos los proyectos, que yo considero, muy, muy, muy importante, ok, muchas gracias, espero un like, no te vayas sin like, y nos vemos mañana, cuando una vez más te digo, buenos días, cripto, y nos vemos, y nos vemos, Gracias.